Director Ramón Rodríguez, estamos aquí en Loreto, visita del Gobernador y la Ministra de Educación. Bueno, muchas gracias al señor Gobernador por traernos estos equipamientos y la refacción y ampliación que se había iniciado oportunamente allá por el 2019 ya, después vino la pandemia y ahora se está terminando. ¿Una escuela nueva? Prácticamente una escuela nueva. ¿Matrícula de los chicos? Actualmente contamos con 82 alumnos más, una salita del GIN número 62 que funciona acá al ladito nomás con 13 alumnos. ¿Cómo estás trabajando en este quema de burbuja? Estamos trabajando relativamente bien, acomodándonos a los tiempos que corren, ¿no es cierto? Y con la colaboración de los docentes, de los tutores y de la comunidad en general, estamos yendo bien con la burbuja. También, y entregaron pelotas, kit deportivo para toda la comunidad educativa. Ahora sí, el señor Gobernador nos trajo los elementos que ustedes están viendo y tenemos, gracias a Dios, tenemos el profesor de Educación Física que le va a dar mucha utilidad. También tenemos un campo deportivo bastante importante donde los chicos pueden hacer Educación Física. Sí, totalmente, ustedes están viendo, es enorme el predio que tenemos y un agradecimiento a la Municipalidad de Loreto que con su equipamiento y personal hizo esta limpieza. ¿La expectativa para todo el ciclo educativo? Y pensamos que, bueno, a los tiempos que están corriendo, con esta segunda ola que se viene, ojalá que no llegue, ¿no es cierto? Y podamos seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, que gracias a Dios no tenemos ningún contacto, salvo algún contacto de un tutor que dio positivo y por supuesto su hijo y tuvimos que aislarlo solo por un día para hacer la desinvención de la escuela. De otra manera no hubo casos positivos acá, no. ¿A los chicos les gusta venir a la escuela? Sí, totalmente, están re contentos por regresar, no es cierto, porque no es lo mismo la forma de WhatsApp o virtual, no es lo mismo. Necesita ese contacto permanente con el docente, con sus directivos, eso es fundamental en la educación, sobre todo en la primaria. Rector, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir y cuando quieran estamos aquí con las puertas abiertas para que nos vuelva a visitar.